Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review acerca de uno de mis objetos de colección y ahora en esta ocasión volvemos a revisar uno de mis Transformers, así es y ahora vamos a revisar uno de otro más de la película Transformers The Last Night de la nueva línea de la película Transformers The Last Night y bueno, quería decirles antes de empezar este video review que yo ya vi la película Transformers The Last Night la vi hace poco, fines de semana atrás y ya muy pronto tendré un comentario, un video review acerca de la película pero bueno, ahora en esta ocasión el turno es para Transformers The Last Night Premier Edition Berserker Clase Deluxe bueno, aquí podemos ver a esta hermosa figura de Berserker de la nueva línea Transformers The Last Night y bueno, podemos ver que claramente es un clon de Crankcase el que era el líder de los Dreads en Transformers Dark of the Moon recordemos que los tres eran tres recordemos que uno se llamaba Crankcase, el otro se llamaba Crowbar y el otro, no me acuerdo que nombre tenía, pero sé que eran tres Dreads en Dark of the Moon y este es un clon y como ya lo dije, Berserker es un clon de Crankcase y bueno, podemos ver que su modo alterno es una camioneta Chevrolet perdón su modo alterno es una camioneta Chevrolet Modelo Suburban y bueno, ahí claramente está incrustado en los marcos del radiador el logo de Chevrolet pintado en color dorado aquí también y aquí también tiene el logo de Chevrolet lo que es el marco de la placa patente o placa matrícula como quieran decirle también pintado color dorado y bueno bueno, podemos ver que el color dominante del vehículo es el color negro y podemos ver entre más detalles, bueno, podemos ver que sus luces de sirena o de baliza están pintadas de color rojo podemos ver que las ventanas están pintadas de color azul las laterales, también el parabrisas y la ventana trasera también podemos ver que tiene su limpia parabrisas acá abajo sus espejos retrovisores podemos ver que tiene aquí un toma de aire en el capó que lo hace verse más deportivo podemos ver que tiene sus luces pintadas en color blanco las luces traseras son de color rojo aquí también tiene un limpia parabrisas podemos ver que, bueno, los taparruedas no tienen pintura y las ruedas son completamente color negro podemos ver ahí su logo de Séptikon pintado de color morado el color más frecuente del logo de Séptikon en la mayoría de las encarnaciones y aquí también está muy, muy bonito además las cuatro ruedas se deslizan perfectamente y bueno ahora vamos a empezar con la transformación bien, lo primero vamos a desprender vamos a desprender estos paneles de acá ahora ya ahora hay que desprender estas piezas estas piezas hay que desprenderlas cuidadosamente no se vayan a salir esto se supone que son las piernas del robot ahora vamos vamos a bajar esto o sea, levantar esto quiero decir ahora vamos a ahora lo que es la parte frontal el panel de la parte frontal lo vamos a bajar y bueno ahora vamos a levantar vamos a levantar esta sección ahora vamos a subir la toma voy a ahora voy a subir esta parte ahora esto el panel de la parte frontal queda así y giramos estas piezas y ahora los talones vamos a sacarlos también vamos a lo que es la parte ahora este panel de la parte trasera queda así ups se me perdonen se me se me se me salió vamos a a ver veamos así ahora esto va a quedar se se guarda acá así esto queda como espalda esto queda como espalda el techo ahora vamos a ahora esto ahora sacamos la mano este panel queda así lo mismo del otro lado sacamos la mano y el panel queda así ahora estos paneles con forma de de espada o de lo que sea quedan de esta forma estos paneles con forma cuchilla quedan de esta forma ahora vamos a hacer unos últimos ajustes ahora vamos a enderezar la figura esta figura es muy inestable y ahí tenemos amigos y amigas a finalmente a Berserker de The Last Knight absolutamente transformado su modo robot y tiene armas bueno si tiene armas estas son sus armas son dos lanzas con púas como ustedes pueden apreciar y bueno ahora vamos a ponérselas vamos a ponerla en cada una de sus manos ahí vamos a ajustar la cabeza también y ahí lo tenemos completo y bueno vamos a ahí podemos ver su cara bueno muy parecida al diseño de la serie animada o sea perdón al de la película porque Transformers es una Transformers The Last Knight es una es una película no una serie animada una película con imágenes reales y ahora vamos a un comparativo aquí está por ejemplo con Barricade también de la misma línea de The Last Knight y bueno podemos ver que son casi del mismo tamaño por la estatura por la estatura del modo robot y bueno ahora vamos a otros comparativos más aquí está por ejemplo con por ejemplo aquí lo tenemos con Bumblebee de Robots Indica y 2015 podemos ver bueno también son exactamente de la misma estatura como ustedes pueden apreciar también de casi de la misma estatura y otro comparativo más y el último aquí con otra figura de Robots Indica y 2015 aquí con Sideszai podemos ver bueno casi la misma estatura también como ustedes pueden apreciar y bueno bueno la figura bueno en un principio no me gustó la figura no pensaba comprarla pero al final decidí comprarla porque me pareció buena pero igual esta figura no sé si recomendarla tanto porque porque en un principio no me gustaba pero pero igual me gustó pese a que ahora no la recomiendo mucho yo la vi por primera vez en internet cuando comenté de las cuando comenté de las primeras de las primeras figuras de The Last Night y bueno esta precisamente es de una de las primeras figuras de The Last Night que salieron al mercado en Estados Unidos y que llegaron acá a Chile junto con Barricade que tengo yo Bumblebee que no lo quiero comprar con Optimus Prime que pienso comprarlo y con el Dinobot Slash que también pienso comprarlo y bueno así que ya saben 100% recomendable si la ven a un buen precio en el Persa Bio Bio cómprenla porque recomiendo que esta figura la compren en el Persa Bio Bio y no en las multitiendas porque las multitiendas son más caros de lo que de la que los venden en el Persa Bio Bio así que 100% recomendable para comprar el Persa Bio Bio o una o una juguetería especializada y bueno con esto termino nos vemos en otro video por favor comenten pinche me gusta y suscríbanse cuando vean este video soy TF Coyote F1 nos vemos adiós camifuera chao